Estamos muy contentos de estar aquí De verdad, que se siente el calor de los latinos, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? Y quiero decirles algo muy importante Nunca se les debe olvidar Que ustedes son el séptimo héroe de votos Aparte de todo, por ustedes estamos aquí Gracias por estar en su sueño de la vida De verdad, nos hablamos con todo el corazón ¡Viva!